Tú ya sabes que la salud es lo más importante, para ti y la gente que quieres. En Sanatorio Concheiro trabajamos desde hace 50 años con los profesionales más cualificados y los medios técnicos más avanzados, cubriendo múltiples especialidades médicas, con énfasis en traumatología y problemas de espalda. Somos el centro de referencia para la Federación Gallega de Fútbol. En Sanatorio Concheiro nos importas. Avenida de Badén 4 Vigo. Hola, buenas noches queridos amigos. Gracias por estar aquí una noche más, gracias por conectar con nuestra cadena localia y concretamente con este programa. Maika, buenas noches. Hola Santiago, buenas noches. ¿Cómo te va esa vida? Buenas noches a todos. Perfecto, muy bien. Ya llegó el verano Santiago y esta vez es definitivo. Es definitivo, bueno. Ahora te voy a contar lo que tenemos en nuestro programa hoy. Vale, pues te voy a dejar ahí. Mira, en la primera parte tenemos una sorpresa. A ver. Vale. Ahí queda, ahí queda eso. Vale. Pache Comesaña nos va a traer una entrevista que le hizo al Club Corusho, al Club de Remo Corusho. Y en la sección de salud, Juan Barberá nos trae una nueva entrega de Pilates, como ya nos dio la semana pasada. En la segunda sección del programa tenemos a una asociación a Faga, que es Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia. Y Amir López nos va a hablar sobre las alergias que tanto nos afectan ahora en el verano. Y yo creo que deben quedarse aquí con nosotros un ratito. Un ratito va a ser muy bueno. Entonces, con tanta cuestión que tenemos, vamos a ponernos en marcha cuanto antes. Pues venga, vamos. Bueno, pues para destapar un poquito la entrevista sorpresa que tenemos, vean esto que tenemos aquí delante, la bandera. Esta bandera fue ganada ayer mismo, está calentita, por el Club de Remo Corusho. Para hablar de ello, del Club de Remo Corusho y de este trofeo que ganaron ayer, está con nosotros Anselmo Miranda Rodríguez, secretario. Hola, buenas noches, Anselmo. Eres remero también, ¿no? Sí, llevo muchos años en el club. O sea que ya estás preparado para... Estoy muy bueno. Y Fernando Álvarez Ciz, eres entrenador del Club de Remo. Buenas noches, Fernando. Yo primero quería hablar con Anselmo para que nos dijera un poquito cuántos años tiene el club y cómo fue, cómo se fundó y cómo fue la evolución en estos años. Bueno, el club se fundó en 1990 por los marineros de la zona, de Corusho, que bueno, vieron las inquietudes que tenían los chavales de hacer deporte y de practicar en el mar. Bueno, entonces ellos como aquellas... se hacían bastantes regatas entre pueblos de Galicia, se hacían bastante competición entre todos los pueblos y bueno, había mucha ilusión de los chavales. Se empezó sin nada. ¿En qué año dijiste que era? En 1990. 90. Sí, fue el año de fundación. Entonces se empezó a formar. ¿De aquella había sede? ¿Teníais ya un sitio donde...? No, casi no teníamos, no se tenía local de aquella. Se nos dejó un espacio en el puerto de Canido para ir practicando y pues ya se adquirieron embarcaciones porque al principio no había ni embarcaciones ni nada. Lo que hacían era practicar deporte. O sea que poco a poco se fue... Y eso fue incrementando, comprando material y se fue haciendo pues con ilusión mucho deporte, que es lo que le interesaba. Anselmo, ¿en qué momento se encuentra actualmente el club? ¿Cómo está eso? Bueno, pues en estos momentos estamos consolidándonos como un equipo histórico. Yo creo que somos bastante recientes comparado con otros clubes, porque otros clubes son de 1970, son muy veteranos, pero nosotros somos muy recientes, pero curiosamente somos uno de los equipos... Sois buenos. Buenos no somos, pero somos muy constantes, muy trabajadores. Ah, pues eso es fundamental. Trabajando es como se consigue. Ahí está. Y entonces, en los últimos años participamos en todas las competiciones que hay de banco fijo, sacamos muchísima gente de cantera, de hecho creo que somos uno de los clubes que más gente saca de comprar con otros clubes de remo de Galicia y apoyando a la base. Estamos haciendo un gran esfuerzo para intentar mejorar la base, las condiciones que tenemos. Bien, yo le preguntaría a Fernando ahora los objetivos del club, no solamente los generales, los genéricos, que ya sabemos que son ganar, pero aparte de coger trofeos como este que tenemos aquí, esta bandera, ¿qué otros objetivos podemos destacar? El objetivo principal del club es generar base. Es un club pequeño del cual vivimos de la cantera. Entonces, es difícil no poner nuestros máximos recursos en ello. Aparte, el general cantera tiene un objetivo que es llegar a la máxima categoría, que es las traineras, que es esta bandera, sale de una regata de traineras. Para configurar ese equipo necesitas una base, porque somos un equipo modesto y no tenemos potencial económico para poder suministrarnos a través de fichajes. Entonces, por eso, nuestro objetivo fundamental es generar base. ¿Qué modalidades de remo practicáis y qué categoría en cada una? Bien, el remo hay varias modalidades. Nosotros estamos centradas por la situación del club en banco fijo y dentro del banco fijo hay distintas, digamos, especialidades, según la categoría y también según el momento del año, de la temporada. Hay unos botes cortos de cuatro, bueno, realmente son cuatro remeros y un patrón, que serían bateles, que en ellos participan mayoritariamente categorías inferiores, como pueden ser infantiles, cadetes, juveniles y absolutos. También en féminas, que también hay chicas. También hay chicas. También hay chicas. Las mujeres del poder. Luego también hay la trainerilla, que es un bote que se compone de seis remeros y un patrón. Y también ahí hay categoría juvenil y absoluta, masculino y femenino. Y por último está la trainera, que es, digamos, la embarcación, llamemos la reina, con trece remeros y un patrón. Y últimamente se está haciendo un esfuerzo muy grande por conseguir traineras femeninas. Nosotros de momento no la tenemos. ¿Y el equipo técnico? ¿Cuál es el equipo? Bueno, el equipo técnico que el club ha hecho un esfuerzo bastante grande en este aspecto se compone de un entrenador y de dos ayudantes, que son monitores, que uno se dedica a la base, a los niños más pequeños, que van desde 10 años a 14, 15, y luego un segundo, digamos, un segundo entrenador, mejor dicho, que ayuda al primer entrenador y aparte lleva las categorías de juveniles y féminas. Estamos hablando de los jóvenes, de la cantera, entonces yo quería en este momento introducir un trabajo que hizo nuestro compañero Pachi Comesaña, que fue ahí a pie de playa, de tal, y vamos a ver, vamos a ver el trabajo de Pachi. Esta semana en Deporte de Base, Remo, nos encontramos en Canido con Brighton, que es un joven remero del club de Remo de Coruso. Buenas tardes, Brighton. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se te dio por esto del club de Remo? Bueno, estuve unos años en fútbol y no me convencía, prefería cambiar un poco y me dijeron unos amigos de aquí que tenía un club de Remo que no lo sabía y me apunté. ¿Y al final cuánto tiempo llevas en el club de Remo? Llevo cinco años, empecé siendo infantil, de segundo año y sigo ahora, y seguiré también. ¿Y cómo empezaste? ¿En qué empezaste? ¿Cuándo llegaste a ti qué empezaste? ¿Con Bateles y cómo seguiste? Empecé con Bateles y salía, empezando por delante, de tercero, por Vavor, por la banda de la izquierda. Y luego subí de categoría y me pasaron a ser marca, marca de Vavor. Y ahora, en estos momentos, pues oye, estáis haciendo lo que es un entrenamiento, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, bueno, es no perder la forma y coger cada día más conjunto, más equipo, para intentar lograr nuestros objetivos. ¿Y cuánto tiempo llevas compitiendo en trainera? En trainera llevo un año, el año pasado, y este, repito, sería mi segundo año. ¿Y qué tal? ¿Contentos con tus compañeros? ¿Te acogieron bien? Sí, 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 perfecto. Son muy buenos chavales, entrenan duro y buena gente. Se puede convivir con ellos. A pesar de que hoy hace un día de sol, vemos que el mar está un poquito bravo y es un poco complicado, pues oye, iniciar lo que es el embarque, ¿no? Sí, es un poco complicado por el tema de las olas y al bote no tener peso salta mucho. Por eso es mejor tener un sitio llano donde no haya ola para embarcar mejor. Y, sobre todo, lo más complicado y lo más peligroso es cuando tenéis que salir con la trainera para venir para aquí para el entrenamiento. ¿Esto qué pasa todos los días? No todos los días, depende. Si hace mucho viento y está la marea alta, sí, suele pasar. Pero con la marea baja se embarca bien. Y la gente que está viendo, los chavales, los jóvenes como tú, ¿por qué tienen que venir al club de remo? ¿Por qué tienen que hacer remo? Hombre, por tener, tener, no tienen, pero es un deporte bonito, se disfruta. No es como otros deportes. Estás en el mar y es bonito ver el mar y está bien. Bueno, aparte te pones, ya veo que te pones cachas, respiras aire puro, ¿no? ¿Y qué más cosas? A ver, anima a la gente para que vengan y practiquen este deporte. Bueno, sí, haces gimnasio y tal, y vienes a pasarlo bien con los amigos y vas a, visitas Galicia, porque las regadas cada fin de semana varían por toda la costa gallega. Y, bueno, ves, a base de ver paisaje y todo, es un deporte bonito, con equipo y bonito. Muy bien, pues oye, Brighton, a seguir entrenando. Gracias, chao. Bien, yo te voy a preguntar, Fernando, ¿dónde entrenan los jóvenes? Habitualmente nuestro campo de regatas es en Caño, donde habéis visto que han embarcado. Pero, para las categorías inferiores, solemos ir, sobre todo por las condiciones de mar, solemos ir a Bouzas. Hay un sitio que nos han dejado, un embarcadero por donde podemos acceder a la dársena de Bouzas, donde las condiciones de mar son mejores. Fernando, ¿qué actividades tenéis previstas así para las próximas fechas, así inmediato? Bueno, inmediato estamos inmersos en este momento en la Liga Gallega de Treineras en la categoría B, que es nuestro objetivo más importante deportivo en este momento, que es la bandera procede de ello, de la segunda regata en concreto. Y luego, como futuros proyectos, pues le damos mucha importancia a la cantera y queríamos lanzar una escuela de iniciación a este deporte. Estupendo. Y, Anselmo, yo te preguntaría, un poquito para ir rematando, ¿cuáles son las principales dificultades que os encontráis para practicar vuestro deporte tan difícil? Sí, nosotros movemos bastante gente, porque ya veis que la treinera lleva mucha gente y tenemos en categorías inferiores bastante gente. Y el local que disponemos es bastante escaso. Nos dificulta meter todo dentro, las embarcaciones, y tener a la gente para poder moverse. Y eso nos dificulta un montón, nos impide tener más barcos y más gente. Y vimos ahí que para sacar la treinera o sacar los bateles al mar, si había cierto... Estamos tratando con el Concello, a ver si son capaces de echarnos una mano, porque como visteis, tenemos que salir a la carretera para salir desde la finca Miramel, que tenemos el local, al mar... Sí, se vio al principio del vídeo, que tienes que meteros en la carretera, parando todo el tráfico, por el peligro. Y los niños tienen que ir con el barco a puestas y por el medio de la carretera parando el tráfico. ¿Y qué solución puede haber? ¿Qué solución proponéis? Tenemos ahí al lado del club, hay un espacio, que había una rampa antiguamente, que se rompió. Reparar eso, ¿no? Reparar eso, que pongan una rampa de madera... O sea, tampoco es tanto, ¿no? Lo que pedís es que eso no es nada. ¿Y si se llamada a los sistemas públicos, o sea, tanto al indicamiento como a diputación, si se llamada? Sí, sobre todo al Consello, que el terreno es del Consello. Ah, del Consello. Es del Consello. Y bueno, nos exponen a veces la excusa de Costas, pero es una excusa un poco... Porque yo fui a hablar directamente con Costas y Costas no tiene problema ninguno, y hacernos una rampa ahí. Ah, y sentar los dos, uno delante del otro, para... Es el acuerdo, es el Consello, es el que tiene que... Costas es lo que nos dice, es que tiene el Consello a dar el paso. Ah, bueno, bueno. Y bueno, pues a ver... A ver, ahí queda eso en el aire, que alguien lo escuche por ahí y que les eche una mano. Bueno, ¿tenéis alguna página web para...? No, web no tenemos. ¿No tenéis redes sociales? Sí, nos estamos moviendo últimamente con esto de las redes sociales, pues no vemos mucho por Facebook. Ah, y el Facebook. Sí, Club de Remo de Coruso. Club de Remo de Coruso ya aparece vuestra. Sí, ya aparece. Muy bien. Pues bueno, mira, felicitaros por la bandera esta conseguida ayer, porque fue un logro bastante importante. Que sigáis consiguiendo banderas de estas, que lo veamos todos y que Vigo vaya siendo paseado por todos. Y que nos lo vengan a contar aquí. Y que nos lo vengan a contar, claro. Pues gracias Anselmo, gracias Fernando. Gracias. Hasta la próxima. Mike, ahora. Gracias. Gracias. Gracias.